1, 2, 3 ¡Cumpleaños! Después, ¿eh? Después ¡Después! 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 ¡Después soplarla! Después soplarla ¿Sí? Después la sopla, si no lo faltamos, ¿verdad? ¡Jaja! ¡1, 2, 3! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Que deseamos a ti, a ti, cumple a Dios Cristóbal, que Dios cumpla feliz. Feliz, feliz en tu día, que Dios te bendiga, que tu nacas en tu día y que se dan muchos más. A ver, a ver, a ver, lo mejor, agarre la bolsa y pongas en la barra de la cabeza y la amarra. ¡Cóltala, tonta! ¡Cállate! ¡Ya, tira, tira ahora! ¡Tira ahora, tira! ¡Vamos a hacer la noche! ¡Ahora, ahora, tira, tira! ¡Eeeeh! ¡Woo! ¡Tiene un doce! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Más fuerte! ¡Tú también! ¡No! 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 ¡Este le escoba, este le escoba! 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 Cuando se estaba bañando Mamita yo la llamé Era el que andaba buscando Este lejó, este lejó 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 ¿Tú te llamaron la guitarra? Estas en la guitarra Como Benny Yo sabía que no tiré el mismo Como venido ¡Muchas gracias! ¡Gracias!